Kiko Flamenco presenta La Cámara ella sabe que brindó ella quiere y y y y y Ella me dice que yo te quede afrontar Espérame, me vigila y me chiquea Ella sabe que está buena y te lo divierte a la fea Se le mete en el chavea, o sea Quiere que sea el único que se lo toquetea A mí me vuelve loco como se refleja la luz en su cuerpo Oh, 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 oh Yo sé que con su booty ella puede respetar a todos muertos Pero te manda como es Tú sabes, nena, que conmigo no hay problema Notar a mi cabeza bajo la luna llena Te llevaré a un hotel que va la muerte Porque no quiere muerte, quiere ser fuerte Vente, juguemos el reo, veo Se está enviando a tu puro peligro, me lo creo De hecho es que son todos los puertos que te veo Que lo más plato si me prefieres, empecé a corto y feo Sabe quién es el ruido de la selva Por eso quiere tenerme cerca De que sería una experta Que no tengo rivales porque saben que Ella me premiera a mí, ella me premiera a mí Ella me dice que yo tengo lo que quiere Llévela como sí, llévela como sí Ella me dice que yo soy el que le aprece Quiere que ese se me llamo pa' que yo traiga la paca Ya está a toda mi corta vista, no me un ataque Si soy el ruido porque yo la dejo bien santa Y el cuti me agita cuando se trepa en mi cama Mamá, mi esquina pero tira de tana Me caca en la cara como si fuera musulmana El toto se le moja cuando la gente me aclame mi coche Entre tu neta porque son operatas Ella me pesa los kilos, ella me pone el abrigo Me esconde la culpa cuando los apure le tiro No atiende el teléfono, ella me pesa los kilos Ella solo quiere el perna porque yo la martillo Sabe quién es el rey de la selva Por eso quiere tenerme cerca De catería una experta No tengo rivales porque saben que Ella me prefiere a mí, ella me prefiere a mí Ella me dice que yo tengo lo que quiere Llévela como sí, llévela como sí Ella me dice que yo soy el que le aprece Ella me prefiere a mí, ella me prefiere a mí Ella me dice que yo tengo lo que quiere Llévela como sí, llévela como sí Ella me dice que yo soy el que le aprece Ella me dice que yo soy el que le aprece Ella me dice que yo soy el que le aprece Ella me dice que yo soy el que le aprece Ella me dice que yo soy el que le aprece